¡Gracias! Y ando con una rubia, con los ojos de colores Y con una morena, hay que tener tres cargadores Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Y con una morena con tres cargadores Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Y con una morena con tres cargadores La gorra tengo encadenada en mi cama, como bequiche sin pijama, y yo se la voy a comer, na, na, na. Me puse la cadena en el cuello, y salí con un flow cabrón, la gorra todavía tiene el sello, y en la cintura un pítolón, un pítolón, 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 pítolón. Ando como una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores, una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores. Ando como una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores, una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores. Yo la tengo encadenada en mi cama, como bequiche sin pijama, y yo se la voy a comer.